En el Departamento del Cauca, varios de estos grupos residuales o disidentes de las FARC han querido hacerse visibles en ocasión del aniversario de Manuel Marulanda. Y en las mismas zonas donde han tenido en los últimos dos años alguna presencia, en la parte suroccidental, en el municipio de Argelia, hubo enfrentamientos con el ELN en la zona del Plateado y luego con el Ejército. Allí están produciendo desplazamiento, como siempre, para de esa manera hacerse notables y notorios. Y en el norte, en la parte hacia Corinto, pues colocaron un vehículo bomba, algunos dicen que un carro, otros dicen que una moto, para impactar allí, cerca de un establecimiento público. Y también hicieron unos retenes en la vía hacia el Palo, entre Santander de Clichado y Corinto, y por el lado de Suárez. Son diferentes grupos. Los diferentes, Carlos Patiño o la Goberto Ramos, son esos nombres que tienen. Son pequeños grupos que existen de menos de 50 personas, entre 40 y 50, que están aprendiendo a hacer otro tipo de modalidad de ataques. Particularmente grave lo del carro bomba o vehículo bomba, porque significa que están aprendiendo también a manejar explosivos. Son muy dañinos y fundamentalmente asociados a negocios ilícitos, que ahora quieren visibilizar como si fueran una prolongación de las FARC. Escuchate de la Open de Clichado. Escucha Morticia. Meskuendo mensajes. Entonces, los dos trabajos son un shrug. Es dijeron los documentos. Gracias.